¿Cómo sabes que no vamos a acabar con patas de pulpo? Nos concentramos en unas piernas humanas. ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¿Puedo dejar huellas? ¡Es asqueroso! Dime que no me voy a quedar así para siempre. En cuanto nos mojemos, recuperaremos la cola. Solo tendremos piernas si estamos secas. Entonces, vamos a tierra, buscamos al chico y terminamos de una vez. Luego, se lo contamos al grupo y todo será como antes. No podemos ir a tierra así. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrar en un mundo de caos y peligro. Seguid mis pasos. O sea, ¿que el plan es que el chico se tropiece con nosotras? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!